Domingo 8 de abril Vuelven las carreras a Sauce Arranca el Campeonato Sur Canario de Velocidad en Tierra No te lo pierdas Vuelve el motociclismo popular con la organización de Fefo Producciones Más de 200 pilotos de todo el país Muchos regalos Juegos gratis para los más chiquitos Plaza de comidas La mejor música Este domingo 8 de abril En Complejo Artigas de Sauce Pista de Viaso Rutas 107 y 33 Apoyan Mr. Containers Lubricantes Ipon Cascos MT Helmet Design Tito by Bici Motos Y MMR Matías Motos Racing